10 y 40 de la mañana y más de 3.000 personas, según el reporte de la Secretaría de Gobierno, arrancaron a marchar por toda la carrera séptima, saliendo desde el Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar. Queremos apoyar al pueblo colombiano porque es un gobierno con despropósito, queremos luchar por nuestros derechos porque nos parece injusto los impuestos que colocó el gobierno, las reformas que está tratando de imponer. Por el futuro, por mi país, yo como estudiante, como ciudadana, como trabajadora, como hija de policía, estoy luchando por los derechos de mi familia porque quiero un futuro digno para toda Colombia. Todas las reformas, pensional, la educación, el trabajo. La movilidad en el centro de la capital se paralizó, aunque el distrito dispuso de un operativo muy completo para manejar el tráfico vehicular, el caos fue evidente. ¿Esperaba usted encontrarse con esta manifestación? Sí, esta es el sentir del pueblo, esto es democracia. ¿Viene usted a manifestar? Total, totalmente. ¿Aguanta trancón? Lo que sea, con tal, es que es nuestro país. Vamos a la Tadeo a ver a la Universidad de Los Andes que estudia mi hija a ver si podemos parquear allá y bajamos a la marcha. A pesar de las fuertes lluvias, la bandera tricolor abundó en la movilización, los silbatos resonaron y los manifestantes cumplieron con su cometido, que era reunirse en la Plaza de Bolívar. En el canal de YouTube del Tiempo encontrarán noticias de Colombia y el mundo. También series originales, documentales y reportes de nuestros corresponsales. Suscríbase y active la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!